Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos Achala, ay qué linda vida, volver a andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de luna solito me fui criando Entre medio los cantos florecidos de entre el alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron su fruto nuevo Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno Quise volverme en la noche, soy tucutucu y cigarra Un corazón de vida la quiso ser parche de caja Para que alivie mis penas en días o en noches largas Y de soles y de luna solito me fui criando Santiago vuelvo a tu lado, quiero ser caro y mi llanto Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo changó Había un bailarín de la delegación, ¿no? De la orquesta típica de Andrés Chazarreta Que era diferente, le decían Antupunco Y hay un escondido que ha hecho peteco Que yo lo voy a cantar ahora Que está dedicado a él Te ay, te ay, te ay, te ay Antupuco está esperando la oportunidad Pa' meterse noche adentro de esa oscuridad La música hechicera lo va a hacer entrar En las cuevas del Loreto Rancho de Supay El latido azul se siente como un retomo revuelto Y esos gritos que estremecen en la inmensidad Las mudanzas imposibles llenan su ambición Solo quiere conocerlas y ser el mejor Se imagina deslumbrando en los ojos de su amado Bailando una chacarera desde el sobrabón Mira el cielo y se persigna con la cruz del sur Camina entre las espinas tanteando la luz Lleva el alma entre las manos, corazón mío santiagueño Porque allá en la Salamanca lo han de bautizar Baila descalzo en la brasa sangrando la sal Y su cuerpo quema el fuego de la soledad Ha dejado hasta las ropas en la iniciación Ya no puede arrepentirse de su decisión A su punco hecho ceriza, sueña que el viejo malambo Que bailaban sus abuelos rodeando el fogón Se han quebrado como las ramas todos al compás Solo somos con la danza de la antigüedad Se agrandan sobre la tierra, se levantan y se nevan Los tobillos se hacen chispa del polvaderal Ese paso legendario que él fue a conquistar Debe ganarle al mandinga en la prueba final Lleva el alma entre las manos, corazón mío santiagueño Y así Antonio salva tierra, se ha de consagrar Voy a cantar una chacarera Que la he compuesto hace muchos años Se llama Chacarera para Mailín La fiesta, una de las fiestas más importantes Que tenemos aquí en Santiago del Estero Y aquí en Santiago del Estero En el 21 voy viajando a Mailín Y antes de llegar ya te empiezo a pedir Que no se apague esta fe que puse en ti Ganando por la estación humildemente Por Lugones y Herrera el pueblo espera La bendición de su santo protector Cuanta gente hermana en tu fiesta mi señor Viene rico en el lejanos también yo Voy buscando un lugar para el encuentro Ay señor de los milagros de Mailín Entrega a tu pueblo este mensaje de Dios Que su luz ilumine algún corazón Suena un mando neón alrededor del fogón Otro de esperanza rezando una oración Cumpliendo una promesa de luz y amor Si el amanecer refresca por tu ariento Sigue este festejo que no para el viento El frío acerca la señal del cielo Con tu imagen infinitamente me doy Hasta un año nuevo y un retorno hacia vos Volveré a verte recordando el adiós Ay señor de los milagros de Mailín Entrega a tu pueblo este mensaje de Dios Que su luz ilumine algún corazón Muchas gracias Bueno, hoy he invitado a unos amigos Para que canten conmigo aquí Para compartir el escenario Siempre me gusta compartir con amigos Así que voy a invitar a un amigo Que es como un padre para mí Pero no, es mi padre realmente Así que voy a pedir un fuerte aplauso Si está por ahí cerca Para Cady y Migueles ¡Gracias! 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 A ver esas manitos Un rancho de quincha y barro Un cerco de Sina, Sina En medio del patio baila Bando viejo de Salabina En medio del patio baila Bando viejo de Salabina El viejo moviala estaba La vieja estaba donosa Y la rueda comentaba Que viejita masa noosa Y la rueda comentaba Que viejita masa noosa Con aloja y agua al miente Sigue la fiesta corrida Está siempre alegre y macha La vieja queda dormida Está siempre alegre y macha La vieja queda dormida Fiesta linda en Salabina No es una fiesta cualquiera Se prendió en mi corazón Esta flor de chacarera Se prendió en mi corazón Una flor de chacarera Alegra los corazones La son de un bombo de vuelo Hace llorar su violín Un viejo Salabinero Hace llorar su violín Un viejo Salabinero Los changos templan las cajas Y cantan una vida El canto sube hasta el cielo Como el humo de los chalas El canto sube hasta el cielo Como el humo de los chalas Qué linda está la reunión Y aquí les digo cantando En un baile que hay chinis Los viejos están sobrando En un baile que hay chinis Los viejos están sobrando Fiesta linda en Salabina No es una fiesta cualquiera Se prendió en mi corazón Esta flor de chacarera Se prendió en mi corazón Esta flor de chacarera No es una fiesta cualquiera A ver ese bombito A ver un poquito de bombo Yo siempre creí en tu corazón Todo te lo di, todo por amor Y ahora estoy feliz cuando te beso En tus ojos vi una marcel Que fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré nací de nuevo Esa es la verdad Siempre estuvo Dios con mi realidad Solo por amor se entrega el abeno La felicidad no es cuestión de dar Sino la verdad de sentir amor Si la vida es dar te entrego todo La lluvia de abril me hizo recordar Esa bruma gris fresca en el cristal Y el poema aquel de amor eterno Todo sigue igual Esa es la verdad Siempre estuvo Dios con mi realidad Solo por amor se entrega el alma Primavera en flor Sueño de mujer Siento tu humor Y rosas mi piel Y mi corazón Y mi corazón La que conté La felicidad No es cuestión de dar Sino la verdad De sentir amor Si la vida es dar Te entrego todo Un fuerte aplauso Cadi y Migueles